Hoy estoy en Calomarde, provincia de Teruel, en la sierra de la Barracín, concretamente en el área de autocaravanes y aparcamiento de este pueblo, para hacer una ruta que tela el barranco de la Hoz. Así que si queréis verlo ya sabes, vamos a ello. Yo soy Joliver y está en el canal de Frois Sulfato. Pues sí, hoy toca hacer un poco de senderismo por esta zona, así que vamos a hacer una ruta que está sobre un río con pasarelas, súper bonita, con unos paisajes brutales. Vamos a descubrirlo. Calomarde es un pueblecito pequeño, el que tienes ayuntamiento, un bar, una máquina de expendedoría de alimentos y poco más. Para ir a la ruta, si te pones mirando de frente al ayuntamiento, tienes que ir hacia la izquierda, azafrías de la Barracín, y a unos 250 metros tienes el acceso a la ruta del barranco de la Hoz. Mirad qué cortados más guapos hay aquí arriba. Es el hábitat típico del buitre leonado, también se puede ver al recrón solitario, grajillas y posiblemente también haya chobas por aquí. Súper chulo, bastante desnivel, y todo el camino va metido en este callejón, en este barranco. Me gusta que a lo largo de la ruta han colocado bancos y papeleras para descansar y que la gente que coma pueda tirar la basura, pero me da mucha pena que la señalización, los carteles, estén en tan mal estado. Prácticamente no se pueden leer, y es una pena porque es un sitio muy turístico que debería de invertir un poquito en poner unos paneles que aguanten mejor el tiempo o en renovarlos cada poco. Rodeando el barranco predominan los pinos. Allá arriba los podéis ver. Aquí, pues, vegetación de ribera, un montón de chopos, y mirad, en esa ladera, o esa, bueno, ladera, esa pared, ahí tenemos sabinas. Así que ya veis, bosque de ribera, plantaciones de pinos, y el resto de vegetación, tanto la parte arbustiva como la arbórea, es vegetación bastante mediterránea. El atractivo de esta ruta, además del paisajístico, es que hay una serie de pasarelas que te permiten ir sobre el río y poder hacer todo el recorrido más o menos sin mojarte, porque hay pasos un poquito de aquella manera. En general, el acceso es fácil, pero hay zonas como esta en las que se pone un poquito complicado. Hay una cadena para agarrarse, se pasa bien, pero hay que tener cuidado sobre todo si venís con pequeños. Y siguiendo el curso del río, vemos un montón de formaciones de toba, que os he explicado mil millones de veces, y llegamos a una de las partes más atractivas de la ruta, que es esta serie de pasarelas, que os voy a enseñar ahora, que son súper guapas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!